Hola, bienvenidos a mi vídeo. Como sabéis, todos los meses grabo un vídeo dando un pequeño consejo para cada signo. Concretamente este vídeo es para el signo de Capricornio, más específicamente para el mes de julio. Decirte al Capricornio que es un momento en el que puedes estar más estable emocionalmente o que puedes encontrar personas que te aporten bastante sensatez y bastante madurez, que es lo que a ti te gusta en las relaciones y esto te puede generar como un momento de mayor estabilidad. Decir, bueno, me rodeo de gente sensata o hay cierta sensatez en lo que es el ambiente en el que me rodeo. Esto te va a dar bastante buena disposición para relacionarte. No obstante, sí que puede haber también ciertos choques de él o ciertos choques de competitividad con algunas personas. Intenta solucionar esta cuestión de una manera tranquila, darás la talla con inteligencia si sabes resolverlo con inteligencia y astucia. Así que, bueno, es un consejo muy general. Como te digo, Capricornio, siempre doy un consejo general para que tengáis una guía. Sabes que si necesitas una consulta más específica y personalizada, me podrás encontrar con mi identificador aquí abajo en la caja de la descripción y estaré encantada de ayudarte. Que tengas un buen mes, Capricornio.